Con el estreno de Metroid Dread, qué mejor momento para revisitar el clásico de 1986 y hablar de su historia, legado y la película que lo influenció. Así que prepara tu armadura, cañón de mano y nave espacial, porque Story Mode acaba de comenzar. Desarrollado y publicado por Nintendo, Metroid es un videojuego de acción y aventura en plataforma con una historia, escenarios, música y tono que fue grandemente influenciado por la película Alien. Producido por Gunpei Yokoi y dirigido por Satoru Okada y Masao Yamamoto y con música compuesta por Hirokazu Tanaka, tenemos a Metroid. En el año 2000X5, piratas atacaron la base de investigación espacial de la Federación Galáctica, de donde robaron los parásitos conocidos como Metroid. Los Metroids son criaturas flotantes descubiertas en el planeta Star-3-AA, que pueden adherirse a cualquier organismo vivo y absorber su energía hasta matarlo. Como última opción, la Federación decide enviar a un solo caza recompensas para que se infiltre en la base de los piratas, con la misión de destruir a Mother Brain, una forma de vida biomecánica que controla la fortaleza de los piratas y sus defensas. Samus aterriza en la superficie de Cebes y comienza a explorar las cavernas donde se encuentra la base de los piratas. Para llegar a Mother Brain, primero tiene que derrotar a Kraid, un extraterrestre en forma de dinosaurio, y al comandante de los piratas, Ridley, un extraterrestre en forma de dragón. Tras vencer a ambos, Samus encuentra y derrota a Mother Brain, haciendo que se active el último mecanismo de defensa, la secuencia de autodestrucción de la base. Depende cuánto te tardes en pasar el juego, tienes cinco finales diferentes. Todos los finales tienen el mismo texto que lee. Has logrado tu misión. La paz en el espacio revivirá, pero puedes ser invadida por el otro Metroid. Reza por una verdadera paz en el espacio. La única diferencia es lo que hace Samus al final. En el primero, Samus se va. En el segundo, alza la mano en forma de victoria. En el tercero, se quita el casco y revela que es una mujer. En el cuarto, se quita su armadura y le dice adiós al jugador. Y en el quinto y último, se quita su armadura y sale en bikini. La influencia de Alien está presente durante todo el juego. Los Metroids son parásitos extraterrestres como los xenomorfos. Un grupo de villanos que quiere utilizar estos parásitos para crear armas biológicas, hace eco de lo que Wayland Yutani quería hacer en Alien. Samus como protagonista mujer es una referencia a Ellen Ripley. Incluso el final en bikini es una referencia al final de Alien. El nombre del villano Ridley es una referencia al director Ridley Scott. Mother Brain probablemente es una referencia a la inteligencia artificial Mother de la nave Nostromo. Además, las estatuas Chozo son una referencia al Space Jockey. Y es posible que Star Wars también haya influenciado un poco el diseño de la armadura de Samus. Ya que ella es una casa recompensa que recuerda a Boba Fett. Pero no hay nada oficial que confirme esto. Metroid es un clásico de Nintendo certificado. Inventó el género conocido como Metroidvania. Que se enfoca en explorar y buscar Powers Up para acceder a áreas que eran inaccesibles. Tiene la primera secuencia de escape o de autodestrucción. Que popularmente hemos visto en survival horrors como Resident Evil. O en juegos hack and slash como Devil May Cry. Y a pesar que Miss Pac-Man es la primera protagonista mujer. Samus Aran es considerada el primer personaje femenino en un videojuego. Y gracias a ella las puertas se abrieron para personajes como Lara Croft, Jill Valentine, Heather Manson, Bayonetta y un gran X etc. Y es por todo esto que se une a Space Invader y recibe el CinePR y Story Mode Award de la Excelencia. Y eso es todo por este video. Si te gustó recuerda darle like, comentar y compartirlo. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. Hasta la próxima.